Magd y la concha de tu madre El país estás vaciando, la ilusión de la gente te estás robando Sos el grinch personificado, el que siga creyendo en vos seguramente es un tarado La bronca no me entra en las venas, no me alcanza ni para pagar Una puta cena, me levanto con hambre, me voy a lograr La luz es colectivo y el gas hay que pagar La masa adormecida, paranoia colectiva, la visión que a todo el país domina ¿Quién votó este presidente? ¿Por qué hay tanta gente que razona como demente? No pensás, el odio no te deja ver, que más allá de tu culo hay otro mundo también Personas en las calles y frío los contamina, traficas como merca Muchas pobres pibes, proyectos y maleantes, a este país gobiernan Tanta mierda en la tele y en la calle me enfermo Ya no parece resursión ni trabajo, la tierra donde nací se está viniendo abajo Podríamos hablar de rebelión, de revolución, pero entre la gente todavía reina la confusión Muchos idos aún confían en que a los que ya pasaron las cuentas les vacían Pero hasta financiados por la mierda del estado, la iglesia gobernando De que si lo estamos hablando, mientras tanto en la rosada se caen la risa de vos ¿Qué carajo a mí me importa si este pelotudo me votó? Las leyes del aborto me las paso por el aborto Así dicen en el Senado, esos que están falopeados Tampoco les importa si tu voto es nulo Porque con ese papel seguro se limpian el culo ¡Ah! Gracias por ver el video.